Vamos a volver a hablar con Agustín Lago. Agustín, ¿qué más? Bueno, vamos con un procedimiento que tiene que ver con, nuevamente, venta de estupefacientes. Pero tiene una particularidad este procedimiento. En realidad, se hizo el lunes por la tarde en Barrio Sarmiento, en Washington, al 1000. Vamos a empezar a ver algunas imágenes porque hubo una sola persona detenida, 34 años. Miren con el dron, la parte media de la manzana, eso que ven ahí, son todas plantas de marihuana, de cannabis, que tenía este muchacho de 34 años, que fue investigado por el Juzgado Federal Número 4, a cargo del juez Marcelo Bailá, que también a cargo de la investigación, si no me falla la memoria, de Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal Número 2 de Rosario. Lo cierto es que, producto de las tareas investigativas que, como vemos en imágenes de soporte con un dron, llegan a realizar la irrupción en el domicilio, que tiene ciertas características. Bien, esto que estamos viendo, imágenes del dron, forma parte de la causa. A partir de estas imágenes es que el juez decide hacer los allanamientos. Sí, empezamos a ver en imágenes. Bien, vemos que los uniformados tienen la vestimenta de GTM, el grupo de tarea multipropósito de la Unidad Regional Número 2 de Rosario, que es el que se utiliza. Bien, vemos que tiene perros de raza pitbull, esta persona sospechosa. Toda la plantación que vemos, más o menos para hacer un pesaje estimado, había entre plantas que se requirió de hachas y obviamente ese tipo de elementos para cortar cada una de estas plantas. Lo cierto es que había entre 50 y 54 kilos en total de marihuana. Es un montón, es un montón. Pero si quieren agregarle una particularidad más a esta causa, es que esta persona sospechosa y detenida de 34 años repartía él mismo la droga que, como bien vemos, generaba. ¿Cómo lo hacía? No sé si tenemos la imagen ahora en pantalla. Lo hacía a través de su propio vehículo, una moto, con la caja de cadetería de una de las aplicaciones más conocidas, que es Rappi. Esta misma persona, o sea, los prensados las fraccionaba y posteriormente se subía a su propio vehículo y lo hacía bajo la modalidad de Libri. No se trasluce por el momento de esta investigación, de este expediente, que esta persona venda a una organización conocida. Obviamente vemos un cargamento importante, interesante, como para que venda simplemente al menudeo, ¿no? En bochitas o algún que otro frasco de marihuana, como se suele hacer en el mercado del menudeo. Lo que sí, esta persona lo hacía solo. No hay una banda. No hay hasta el momento otra persona aprehendida. Del lunes a la tarde, esto fue cerca de las 2, 3 de la tarde, en Washington al 1000, no hubo nuevas detenciones al respecto. Pero sí, todo este material estupefaciente, esta persona ya fue indagada, por supuesto queda ya a disposición del Juzgado Federal número 4, que va seguramente a profundizar las pesquisas con esta persona y con este cargamento, para saber si, aparte de venderlo bajo la modalidad de Libri, lo hacía a alguna organización un poco más fuerte, con estructura criminal o con recursos humanos de una estructura criminal, para llevar adelante, obviamente, una mayor distribución de esta droga. Bien. Nobleza obliga, porque muchas veces criticamos, utilizaron tecnología. Sí, exactamente. En pos de realizar los allanamientos y demás. Hace poco presentamos drones, claro. Sí, si bien ven, lo separa de la casa de un vecino, puso toda una lona, como para que ni siquiera lo vea un vecino, no sé si se aprecia bien sobre aquel costado, ese margen, puso toda una lona específicamente para que no lo vean los vecinos, pero bueno, es un poco inútil en ese sentido, porque el olor era bastante fuerte, incluso los propios vecinos eran una de las personas, digamos, que más se quejaban del olor que emanaban estas plantas, las flores, específicamente de marihuana. Gracias, Auz. Bueno, y con tanto que costó aprobar la ley para que las mamás cultiven, las mamás que cultivan para sus hijos y todo, y uno ve esto. Pero bueno. Gracias, Auz. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.